Hortel rinde homenaje a Julio Jaramillo, a los 11 años de su muerte. Música Y con lágrimas te besas, aunque después no te tenga, y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me va de la angustia de saber que fuiste, ya no serás. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga, y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me va de la angustia de saber que fuiste, ya no serás. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. En el negro azabache de tu ronda cabellera. Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina. Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros. Es que busca mi alma, la esperanza perdida. Yo me soñé, pero nunca te pude encontrar. Y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas. Y si tus besos tan dulces serán para ti. Dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he gustado. No te apartes de mi lado y hazme feliz. Yo me soñé, pero nunca te pude encontrar. Y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas. Y si tus besos tan dulces serán para ti. Dale a mi vida la dicha, que tanto tiempo he buscado. No te apartes de mi lado y hazme feliz. No te apartes de mi lado y hazme feliz. —¿Muy bien? —¿Y qué? Ah, sí, taryo. ¡Gracias por ver el video! Y te contemplan y te reclaman, eres su viaje de dignidad Solo se enredan contra la tierra, como sintiendo tu vanidad Eres su pena y su venido, como de camino para voltar Como tormentas de sueños hilos, de vidas llenas de claridad Esquina, esquina, cierran sus puertas, que los despoja la oscuridad Y no hay más ánimos que te distraigan, hoy no pasaste por su verdad En sus fantasmas te representas, en sus embates te ven luchar Y eres más limpio que el mes de julio, más certero tu despertar Eres su pena y su delirio, doble camino para voltar Como tormentas de sueños hilos, de vidas llenas de claridad Y la esquina, no fueran tus pasos, te van tentando, te ven llegar Y te sorprenden, y te sorprenden en rezos falsos, como apartando la realidad Que sus fantasmas te representas, en sus embates te ven luchar Y eres más limpio que el mes de julio, y más certero tu despertar Eres su pena y su delirio, doble camino para voltar Como tormentas de sueños hilos, de vidas llenas de claridad Como tormentas de sueños hilos, de vidas llenas de claridad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La, 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 la La, 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 la No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que no escondir pudiera lo que hay en ti Mígalo y digas odio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y cada sorpreso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que no hay hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie bronce lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que no hay hasta mi vida por tu cariño Pero niégalo todo Y que no hay hasta mi vida por tu cariño Y que no hay hasta mi vida por tu cariño Y que no hay hasta mi vida por tu cariño ¡Gracias! 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 Escribiré la historia de nuestro amor, con todo el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero primero, ¿qué es tu promesa? No se oye, más fuerte. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todo se entere que fui tú. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Escribiré la historia de nuestro amor, con todo el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Escribiré la historia de nuestro amor, con todo el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre del corazón. ¡Gracias! Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, y deseo devolver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu vida, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, le da nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sin sabor, la mariposa del dolor, cruza la noche de mi vida. ¡Gracias! Compañeros, hoy en noches de vermena, sin embargo ya no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Andando siempre tu vida, ando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Porque tu vida no es sino lo cantado Te marcaron a fuego lento y quebrazones Las rebeldías solas, el insomnio En Dios creíste por si existieras Que bastien de mí, que seas mi canto Es el único poder por ti que tengo A que lo diablo y ambos a la vez A que lo diablo y ambos a la vez Cantaste el rigor con el calambre de la tristeza antigua En el esperanto recién esperanzado Al despertar de un falso sueño A la costumbre de los difuntos de tener futuro A la inflexión de ser errático sobre su sombra O de esta implícita que asumiremos Si algo conocemos es la vida Frontera de ala entre amor y muerte Este pasillo que no callaremos Que más quieren de mí, que seas mi canto Es el único poder por ti que tengo A que lo diablo y ambos a la vez A que lo diablo y ambos a la vez Hasta cuando mis entrañas Al pico y la garra Durarán Durarán Nocturno Nocturno deselaje deslumbrante Tu canto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad si no creer En mi rodar se llevó El más valioso coñer Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fue Estrella fugitiva de mi anhelo Estrella fugitiva de mi anhelo Detente no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh gitana son tus ojos Mi guión No te apartes del camino Peña luz que me iluminan O gitana mi doctor de pasión Fatalidad si no creer En mi rodar se llevó Y el más valioso coñer Y tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Dejando en todo mi ser Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprando que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Vio mis palabras Robando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Vio mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Por la guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escucho Y dile que aún la quiero Que aún no espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene un suelo Sin varios, sin su cariño Me muero Que cantar Que cantar Que interpretas en tu libera Que cantos Que recibes en tu madera Y te ayudo Conmigo Y te ayudo Si no la vieras Conmigo si no la vieras Conmigo si no la vieras Conmigo si no la vieras La haría arrancar, mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con recitación Hay golpes que el destino da su compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser, mi amor y todo te entregué Y el amor que te prometió es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Tenemos que seguir compañeros, miedo no hay Por el camino cierto unidos para crecer y andar Vamos a repartir compañero el campo y el mar El pan a la vida, mi brazo, mi pecho hecho para andar Americana, patria morena, quiero tener Un arrecanto libre en tu amanecer En la pampa a volar mi poncho estera de viento y luna Viento y luna Y vamos a sembrar compañero con la verdad Mañanas brutos y sueños y un día acabar con esta oscuridad Vamos a preparar compañero con ilusión Un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón Americana, patria morena, quiero tener Arriba Un arrecanto libre en tu amanecer Arriba Ecuador En la pampa a volar mi poncho estera de viento y luna Viento y luna Mi guitarra compañeros Habla el idioma de las piedras, de las aguas, de las cárceles, del miedo, del fuego y de la sal Mi guitarra Lleva a los demonios de la ternura y de la tempestad Es como un caballo que rasca el vientre de la noche Es el relámpago Y desafía a los señores de la vida y de la muerte Mi guitarra Es mi tierra compañeros Es el arado que siembra en la oscuridad Un tiempo de claridad Mi guitarra Es mi pueblo compañeros Americana, patria morena, quiero tener Arriba Un arrecanto libre en tu amanecer En la pampa a volar mi poncho estera de viento y luna Viento y luna Americana, patria morena, quiero tener Arriba Un arrecanto libre en tu amanecer En la pampa a volar mi poncho estera de viento y luna Viento y luna Mi venganza personal será el derecho De tus hijos a la escuela y a las flores Mi venganza personal será entregarte Este canto florecido sin temores Mi venganza personal será mostrarte La bondad que hay en los ojos de mi pueblo Implacable en el combate siempre ha sido Y el más firme y generoso en la victoria Mi venganza personal será decirte Buenos días y mendigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te proponga Te sacuda la tristeza de los ojos Cuando vos aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas manos que una vez vos maltrataste Sin lograr que abandonaran la tortura Y es que el pueblo fue el que más lloró Cuando 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 el pueblo fue el que más lloró Su pie rojinegro tiene erguido el corazón Mi venganza personal será decirte Buenos días y mendigos en las calles Cuando en vez de maltratarte te propongas Te sacuda la tristeza de los ojos Cuando vos aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas manos que una vez vos maltrataste Sin lograr que abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que más se odió Cuando el pueblo fue el que más se odió Cuando el pueblo fue el que más se odió Rojo y negro tiene erguido el corazón ¿Listos? ¡Vaya, papaya! ¡Vaya! 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 El mar es del horizonte, el que perdió a su derecha, la mujer, con la majestad que el sol inspira. El guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, por el que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca dejó, ese tiburón que va acechando, ese tiburón que va a suerte. Se traga el sol el horizonte, el nervioso mar se va calmando, se oyen los arrullos de silenar, empobando al cielo con su canto. Abrirán las estrellas en la noche, cuando ella era va frotando, la luna reposentra en silencio, de ser al Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue tranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, te buscas en la orilla, tiburón, te buscas en la venta, tiburón, te buscas en la orilla, tiburón. Ay, tú nunca te encuentras, tiburón, te buscas en la orilla, tiburón, te buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera. ¡Suscríbete al canal! La 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 vida, la 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 Vamos a darle el uno, como a dos león, sí señor Pa' quedar en nuestro pueblo, no se duerme el camarón Si yo le he que viene, palo al tiburón Álvaro en mano, álvaro que aprenda, que aquí se ayudo Si yo le he que viene, palo al tiburón Si en la unión está la fuerza, nuestra salvación Si yo le he que viene, palo al tiburón Póngale un letrero que diga, aquí se habla español Si yo le he que viene, palo al tiburón Qué bonita bandera, qué bonita bandera Si yo le he que viene, palo al tiburón Pa' que no se coma nuestra hermana el salvador Pa' que no se coma nuestra hermana especial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, como te quiera que no estés, Ecuador ya no soy. Y mañana, y mañana recordarás, por ese inmenso cielo azul que un día comijo. Y ese amor, ese amor que tienes aquí, y ya va a regresar al fin, va muy lindo Ecuador. ¡Sí señor! ¡Viva Quinto! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! Tu ilusión siempre tiene que ser, el volver a tu nido de amor. Donde tu corazón dejarás, para siempre vivir feliz, cantando esta canción. ¡Viva Ecuador! Y mañana, y mañana recordarás, por ese inmenso cielo azul que un día comijo. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin, va muy lindo Ecuador. ¡Viva Ecuador! 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 A ver, más fuerte. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! A ver, más fuerte. llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero primero, ¿qué es tu promesa? Sobre de mi cadáver dejarlo caer, todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren, fui tu jugada, si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré like. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Gracias. 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 Gracias.